Un tornado ha arrasado en las últimas horas algunas partes de la ciudad de Omaha, en Nebraska, en Estados Unidos. La terrible tormenta, que ha dejado a su paso varios heridos, también ha causado graves daños en viviendas, árboles e incluso en el aeródromo de esta población de casi medio millón de habitantes. Un dron ha podido comprobar las consecuencias de este tornado sobre una zona residencial.